Luego de la falta de conocimientos técnicos de las ternas para ocupar cargos en la Comisión Reguladora de Energía, CRE, El PAN pide experiencia mínima de tres años. Tenemos la oportunidad histórica de hacer las cosas bien, subrayó la senadora del PAN, Xochitl Gálvez Ruiz, al presentar dos iniciativas de reforma para asegurar que sólo los mejores candidatos se presenten. Para el cargo en la CRE, con experiencia mínima de tres años, quienes aspiren a un cargo como funcionario público, deben contar con honestidad y transparencia, sin corrupción, con preparación y calidad técnica, excelencia y vocación de servicio, abundó. Desde la tribuna, la legisladora resaltó que por sus funciones, la Comisión Reguladora de Energía debe ser autónoma e independiente de cualquier interés político o partidista, para que las decisiones que allí se tomen, tengan como meta satisfacer las necesidades energéticas del país con eficiencia y eficacia. Propuso reformar el artículo 28 de la Constitución para precisar que los órganos reguladores coordinados En materia energética, sean integrados por siete comisionados, incluyendo al comisionado presidente, designados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, en su propuesta de reforma a diversas disposiciones de la ley de los órganos reguladores coordinados, plantea que el Comité de evaluación de aspirantes a ser designados como comisionados no cuente con estructura ni presupuesto propio Para el ejercicio de sus atribuciones, explicó, el Comité será apoyado por personal adscrito a las instituciones de las que son titulares sus integrantes y podrá emplear los recursos materiales y financieros que acuerden los integrantes Agregó que mediante convocatoria pública, el Comité integrará y enviará al Ejecutivo Federal la lista de aspirantes a ocupar las vacantes y seleccionará dos instituciones de educación superior que emitan su opinión para la formulación del examen de conocimientos aplicable a los aspirantes Luego de esto, se seleccionará a los que obtengan calificaciones aprobatorias más altas para integrar las listas de las que el presidente podrá elegir y presentar su terna al Senado De aprobarse esta propuesta, dijo, la designación y selección final de la OEL Comisionado, se habrá contado con un proceso transparente e independiente de intereses políticos Ello garantiza la indispensable especialización técnica y excelencia que exige un órgano regulador en materia energética en un mundo globalizado y competitivo Apuntó, la reforma al artículo 28 de la Constitución fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos La propuesta que, reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, fue turnada a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Segunda